Y de nuevo la fiebre musical de México Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbiambero Cántame una cumbia negra para sacar a bailar A esa negra candelosa que la quiero amacizar Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbia, cumbiambero Esa negra presumida no se cansa de bailar Y yo sé que a ella le gusta suavecito y apretado Cumbiambero, solo con la magia De tu cumbia haces bailar la negra Y en ella como enredadera Contemplarla, mover sus caderas Como la goza Cumbia, cumbiambero Cumbiambero, cumbiambero Cumbiambero, cumbiambero Cantame una cumbia negra para sacar a bailar A esa negra candelosa que la quiero amacizar Cumbiambero, solo con la magia De tu cumbia haces bailar la negra Y en ella como enredadera Contemplarla, mover sus caderas Música Cumbia, cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbiambero Cumbia, cumbia, cumbiameo